Hola, mi gentes de Chicago. Soy Nicholas Chen. Estoy aquí para decirles vosotros el clima de ciudadanos de los Estados Unidos y el pronóstico de cinco días de Batevia. En la oeste está reino. En reino está ventoso y nublado. La temperatura máxima está a once grados de centígrados y la mínima está a tres grados. En la norte está Anchorage. En Anchorage está nevoso. La temperatura máxima está a negativo siete grados de centígrados y la mínima está a negativo once grados de centígrados. Muy frío. En la sur está Houston. En Houston está neblinoso. La temperatura máxima está a diecisiete y la mínima está a cuatro grados de centígrados. En la media está Milwaukee y Batevia. En Milwaukee está lluvioso y la temperatura máxima está a cuatro grados de centígrados y la mínima está a dos grados. En Batevia está tempestuoso. La temperatura máxima está a seis grados de centígrados y la mínima está a negativo tres grados de centígrados. En la este está Nueva York. En Nueva York está soleado. La temperatura máxima está a nueve grados de centígrados y la mínima está a un grado de centígrado. El pronóstico de cinco días de Batevia. Está ayer. Estuvo ayer. Ayer estuvo neblinoso. La temperatura mínima estuvo a dos grados de centígrados y la temperatura máxima estuvo a ocho grados de centígrados. Hoy está martes. La temperatura mínima está a tres grados de centígrados y la máxima está a seis grados de centígrados. Está tempestuoso. Mañana está a miércoles. La temperatura mínima está a cuatro grados de centígrados y la máxima está a doce grados de centígrados. Está soleado. En el jueves está lluvioso. La mínima temperatura está a negativo dos grados de centígrados y la máxima está a cinco grados de centígrados. El viernes está ventoso. La temperatura mínima está a negativo dos grados de centígrados y la máxima está a seis grados de centígrados. El sábado está nevados. Por eso, existe la posibilidad de que la escuela sea nevado en el condado que la temperatura mínima está a negativo seis grados de centígrados y la máxima está a negativo dos grados de centígrados. La temperatura de la semana es muy mala.